¡Ay, no veía la hora que llega este día! ¡Vamos a festejar el fin de año! ¡Uy, la vamos a pasar pipí, cucú! ¡Ay, qué miedo tengo! ¿A dónde nos estás llevando, Jorge? ¡Ay, ya te lo dije mil veces, roedor! Vamos al bar que está cerca del canal. Ahí preparé una festichola. Vamos a despedir el año a Troche y Moche. Si vamos a un bar es porque el árbitro pidió chequear la jugada. Jorge, ¿le avisaste al pibe Play? ¿Vos sabés que creo que Marta le avisaba al pelandrún ese? ¡Olis! ¡Ahora sí, estamos todos, eh! Llegamos en un periquete. ¡Estamos a 15 cuadras, muchachos! ¡Arranquemos! ¡Listo, llegamos! Sí, dale, 15 cuadras empujando. Otra que crossfit es esto. Eh, bueno, che, ¿qué querés? ¡Falló el burro de arranque! Este es un modelo 72, querido. ¡Joya, nunca está así, eh! Del 72 que no le pones un litro de nafta. ¡Ratatuil! ¡Callaste la boca, che! Encima que te hago hacer ejercicio, vos me venís a hablar así, maleducado. Haya paz entre las ovejas del rebaño del señor. Entremos al bar de una vez, ¿quieren? ¡Bienvenidos! ¿Qué quieren tomar para calentar el radiador de sus gargatas? Jorge, perdón, le vuelvo a preguntar. ¿Le avisaron a Pideplay porque no lo veo? Pero sí, paparulo, ya te dije, le dije, Marta. Che, ¿qué te pasa con ese? Ay, no invitaron a ningún actor, no sé, tipo Juan Minujín, Luciano Castro. Eso sí que no me da miedo. Vení, 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 querido. Vení vos que sos medio rarito. Anda ahí a coquetear a la cachorruya y la juventura, ¿eh? ¿Por qué no le vas ahí a coquetear o no miran el año que viene al Martín Fierro? Dale, hace algo productivo, nene, dale, anda. Mirá, Jürgen, esa chica nos está mirando. Me parece que quiere que las invitemos con un trago. ¿Qué hacemos? Yo quiero que la nutria tenga una alegría. Lo importante, Betiten, es que nos vean seguros. Eso es, solo eso, nada más. Eso, seguridad. ¡Chiqui! Venga que acá está seguro. Hola, ¿cómo anda el alemán más lindo y el pajarón más hermoso? ¡Mmm! Me dijo pajarón, este pajarón quiere desplegar las alitas y conocer una jaulita. ¡Ah, pero sos alto pajerto y encima machirulo, rajemo de acá! Te dije, Betiten, lo importante es la seguridad. Bueno, che, para seguridad tenés los dos patobicas que ellos. Yo estoy más alzado que Mirko en los viejos de Marley. ¡Ja! Soy el del potro del Mirpon. Lástima que no metiste ninguna. Es hora de que hagamos nuestro brindis. Yo quiero brindar porque no se terminen los canjes. Ay, yo brindo para que haya siempre quesito fresco y de una buena vez se me vaya bien. Yo, por 10 años más, junto. Yo quiero brindar por mi nuevo artefacto. ¡Pibet Play! ¡Viniste al final! Claro, me llamó Marta, la mujer de Jorge. Lo que pasa es que tardamos porque quise traer esta nueva consola que chipeamos con el wallpaper. Con esto nos vamos a divertir un montón, van a ver. ¿Qué es esto, wallpaper? Me dijiste que hiciera una consola rápido y que le metiera gas. Era una forma de decir, no era tan literal. ¿Qué pasó acá? ¡Ya es de bien! ¡Ese gas nos durmió! ¡Pibet Play le la recalcaba en cajeta! Lo que pasa es que yo estaba en los brazos de Cacho Rubio y cuando yo sentí olor raro me tapé con la chalina. Así que el gas no me hizo nada. ¿Por qué no nos despertaste? Llegamos tarde al programa. Porque Cacho es como un osito. Está mimoso. No me daban ganas de despegarme. Ay, con esto me gané una nominación, Cacho. Vamos, faltan cuatro minutos para el aire. Y usted, no hace falta ni que le diga, dele, dele. Pero no, querido. Anda, anda, anda. Yo ya voy. Peter, metele luces y música. Ladies and gentlemen, aquí comienza el último programa del año de Peligros sin Codificar por la pantalla de Telefe. Y vos que mirá, dale, seré un 90-10, así me pongo en sintonía con todo esto.